Muy buenas chavales, pues nada, vamos a empezar de nuevo con los asedios En esta ocasión nos vuelven a atacar, defendemos, así que vamos con ello Uff, que locura niño, vale, vamos a ver Vale, este viene con lo mismo que la otra vez, mucho Karagor Ataque con veneno, arañas, vale, 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 o sea que la puerta está bien Vamos a mejorar esto como si no hubiese un mañana, a ver, la puerta está bien Tengo algunos niveles bajillos, 22, 25, caerán pronto, pero bueno Venga, lenguas de fuego, huestes salvajes, yo creo que si una hueste salvaje Vamos a probar ahí con la hueste salvaje, a ver que dan Porque estos son de bestias de asedio venenosas y el... Vale, vamos a ponerlo aquí con ello Nosotros las abrasadoras Van a venir, a ver Murallas con pinchos, se las vamos a poner Para que los Karagor no puedan subir Y no sé si poner un Graug O hacer lo mismo que la otra vez Ponemos Karagor de guerra Que encima tengo una habilidad que hace que le suba el ataque Y lo dejamos ahí Y esto todavía no puedo, ¿no? Vale, hay que mejorar los pozos de pelea Para coger siempre la última opción Así que a ver si un poco con los pozitos de pelea Vale, vamos a iniciar la defensa A ver que tal se nos da en esta ocasión La última fue muy bien, ¿eh? En 13 minutos lo despachamos Creo que solo nos cayó un aliado nuestro Y encima creo que fue uno de los que recuperamos de ellos Vale, ahí vienen Dos bestias de asedio Pues nada, lo primero ya sabéis A por las bestias de asedio Mira tú Por lo pronto Bájate del caballito Vale Vale Rápidamente nos cargamos a las dos bestias Para que no puedan disparar Nos subimos a esta Vale Y van a caer Ahí Venenito, venenito Por allí también un venenito Venga, y salimos de aquí ¡Han bajado, loco! Vamos a furiar por el otro Porque tengo dos disparos todavía Aquí Venga Vale, les está costando pasar Allí al fondo hay mucha gente Ya no hay tanta Este ya no puede disparar Con lo cual nos da lo mismo Y una aquí sin dar a la puerta Mira, y encima vamos a dar a los dos ¡Madre mía, niño! Y ahora si no nos bajan de aquí Y nos bajamos nosotros A nuestra manera Vale, hay una cosa que quiero cambiar Cuando hay tanto Caragor Eh... Personaje Vale, había aquí Una opción Que era Puedes invocar un Caragor terrible Puedes invocar a un Graug No, yo sé que había una opción Que era que cuando tameabas O sea, cuando capturabas un Caragor Lo que te hacía es que todos los demás eran tuyos Pero, claro Tengo que ver dónde estaba esa opción A ver, este es Invocar a uno normal Invocar al Graug ¿Y dónde está lo de las bestias? ¿Puede ser este? Son más fuertes No ¡Checa la vía, eh! Vamos a usar a la criatura A ver, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Aquí, este Al usar montura de sombra con Caragor Que levantan los Caragor cercanos Quedan dominados Ahí, montura de sombra Vale Eso era... A ver si me acuerdo cómo era La montura de sombra Vale, vamos a ver Montura de sombra La E ¿Ves? Y todos los de alrededor Quedan dominados Así que atacamos, chavales No han entrado todavía Cosa buena Yo voy aquí repartiendo Si me vais a bajar de la mascota En cuanto me bajéis Voy a por el del fondo Ya Mira cómo está la cosa Que todavía ni han entrado Lobos ¡Oh! Yo les entretengo aquí Hasta que revienten Vamos, chavales ¿Tenéis problemas? Vamos a trincar esto Vamos a darle a este Este ya nos va a bajar Pero no pasa nada Esas explosiones que son Cuando yo mato A algunos Tienen la posibilidad De explotar Otra habilidad que tengo Es que cuando Estoy en llamas Voy recuperando Nueve de vida Cada segundo No Ahí lo tenemos Esto está siendo Fácil Lo siguiente ¿Te capturo? Sí Madre mía Reconvertido Pues ahora Quédate Y ayuda en la defensa Crack Venga Vienen dos más Ya somos nivel 50 Vale Bueno Se pone la cosa complicada Así que vamos a ir De un en uno ¿Vale? Este es un épico Ola De aquí Venga Ay A ver si me deja Ay Aquí fuera La verdad es que La lucha es más complicada Me podría meter dentro Tranquilamente No ¿Por qué vas a ese? Dale al otro Ahí Venga Acabamos con él Perfecto Me los voy cargando Porque también es verdad Que necesito Ahí Que me vayan dando Cosas nuevas Intentar a ver Donde hay más gente Aquí no funciona ¿No? No pasa nada No pasa nada He hecho una ejecución Ahí Aunque no se haya visto Confuso Bueno Se han reventado la puerta ¿Te sientes cómodo Y seguro En el fuerte? ¿Y este por dónde ha pasado? Espera Que cuelgue tu pellejo De las Almenas Como estandarte Nada Nada Tranquilo Ahora me lo cuentas Crack Que ya estás a mitad de vida Vale Estoy maldito Por eso sale el ojito De sauro Venga Vale Con calma A ver Desde el nivel 45 Que está ahí tocado Cabeza blanda Madre mía Que tiraco La cago de edad Niño Cabecita blanda Pues nada Asesinado No me da tiempo Ni a darle Esa flecha No la mía Loco He dado otro por ahí Cabecita blanda Ahí Esas explosiones Mejor que el asesinato Cuando dos guerreros Aceptan el trato Vale Sin problemas A ver Un momento Porque esto está Un poco tenso Que ha bajado El veneno Loco Pero vamos a retirarnos Vamos a curarnos El veneno Y este nos va a ayudar Lo has dejado Loco Ahora sí Cogemos esto Nos quitamos al pesarse De en medio A ese también Bueno Antes de que venga Por nosotros A ver No puedo No puedo Tranquilo Tranquilo Olo 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 Bueno Bueno Ese es el que acabamos Ah no Ese era uno de los nuestros Vale Vamos a Hay que Eso es Esquivar Esquivar A ver Calmar Chavales Que venís muy tenso Vamos aquí El veneno Chico Me deja Uff Espérate Espérate Que no se ha hecho aquí este ¿Queréis dejar Que acabe con él Por favor A ver Vale Los míos están cayendo Y yo estoy a punto de cargarme Aquí a uno Si es que me dejan Ya le doy hasta el mío Vale Está la cosa un poco densa No me deja moverme De aquí Quedan dos de ellos Bien Ejecución Vale Vale Acabamos ya con este Debería de quedar Solo uno Vamos a recuperar Aquí A este Contra más gente Tengamos mejor A ver Los arqueros Pueden ser Muy molestos ¿Vale? Madre mía Todos necesitamos ayuda Crack Vale Voy a intentar No puedo hacer la montura Ahora sí Vale A ver Todos los grados Que haya por aquí cerca Si es que quedaba uno A ver Un momento Un momento Vamos a hacer una limpieza Aquí rápida Nivel 39 Vale Sí Un momento Un momento Vale Quitamos el estandarte Es que no me dejan A ver Vamos por otro lado Voy 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 Dios Es que no me dejan Es que no puedo Al final voy a palmarla Por revivirte Loco Vamos He dicho que al final Palmaba Por revivirle Lo siento tío Crack Pero has caído No has dado la idea Vale Esto se empieza a complicar Mucho ¿Vale? Al igual que la otra Me fue muy fácil Esta lo tenemos Más complicado ¿Vale? Así que vamos a hacer una cosa Vamos a salir de aquí Vamos a tomárnoslo con calma Vale A veces Una pequeña retirada a tiempo Es una guerra ganada A ver Vamos a replantearnos esto Vale Aquí hay tres Por allí hay dos A ver Hay uno que está medio muerto Si consigo Lo siento crack Lo intenté De verdad que lo intenté A ver A ver A ver A ver Ven Más gente para nosotros Vale Vamos a abandonar este punto Vamos a echar una mano en el otro Porque aquí solo hay uno Vamos a intentar levantarte Crack Un momento Un momento En cuanto consiga Bueno ya me desmontas tú ¿No? Venga vale Venga rápido crack Venga arriba Eso es ¿A este qué le pasa? ¿Que no hace nada o qué? Venga 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 Más por saco de carajo A ver Que no sé a qué tengo que pegar aquí ¿Estás? Uy macho Tú sí que has fallado loco Vamos niño O sea Me das quita al final Me das quita al final Venga Triunfamos Vamos 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 Nos quedan los dos del otro lado Al menos de momento que yo recuerde Venga Vamos para otro lado Ya hemos recuperado este punto Que solo era uno Ahí estaba claro que iban a caer Si estaba yo complicado la cosa Vale Ahí tenemos uno No te vayas crack He dicho que no te vayas crack ¿Quién te crees que eres? Retomando minas Morgul Y trayendo ese ojo enorme Que siempre nos anda vigilando Me gustaba Mordor como era Antes de que lo fastidiaras Venga esquiva Y reviéntale Vamos niño Vamos Lo tenemos Lo tenemos Oye nos queda solo uno Solo nos queda este Venga hasta luego crack El veneno loco El veneno Tira 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 Uy El veneno loco Me chufa el veneno ¿Sabes? Quítate en medio Que no le puedo dar Venga fuera No te puedo coger Al menos fuera Vale ¿Hay flechas por algún lado? A ver el de estandarte Quítate al estandarte Anda Cuidado con su espada Vagamos ahí Aquí en medio Te lo he fregado ¿Sabes? Como si no hubiese un mañana Otro que ha caído Nivel 40 Este se ha dolido Vamos a limpiar esto Vamos 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 No te va a librar Ni Dios No, no, no Aguanta 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 No, no, no Vamos Un par de golpes más Lo tienes Lo tienes Uff Enhorabuena Targo Has sobrevivido Al calentamiento Desafiando a la muerte ¿Eh? Madre mía Se le ha recuperado Toda la vida Loco Uff Vale Una pequeña retirada A tiempo Vamos a gestionar La nueva técnica A ver Espera Si hacemos No tengo flechas Uff Que rico Flechas aquí Vale Bueno Pues es hora De llamar a los refuerzos Chavales Tú tienes la última oportunidad Esta Pero yo tengo A mucha gente Es hora también Eso es Ahora sí Vale Vamos a recuperar Algo de vida Si es que me dejan Vale Justo a tiempo Madre mía ¿Dónde estás Que no te veo Vamos a ir quitando Gente del medio Así los míos Se centran En el ¡Holo! Voy a sentir Lo que tú quieras Crack El venenito ¡El venenito loco! ¡El venenito! Vale Sube para arriba Despacito Eso sí Sube para arriba Madre mía Loco A ver ¿Dónde estás? ¡Eso me da vidita Loco! Vale Vamos a ver Madre mía Está tensa La cosa Venga Haremos envenenado Que con el veneno También quito más De hecho Mira Mira cómo le baja La vida Con el veneno Loco ¿Dónde vas Crack? Madre mía Me he cargado Dos por uno Loco Victoria ¿No? Madre mía Qué intenso Al final Al final Hemos liado bien Las retiradas A tiempo También cuentan Como victoria Loco Sí señor Sí señor Uy Que de cosas Amarillitas Y rojitas ¿No? Bueno Pues defendemos Una región Más Tenemos otra Más Desbloqueada Todavía Madre mía Vamos a echar Un vistacito A cómo está El tema Madre mía El bazar Que nos han dado El bazar Nos han dado Un cofrecito De gratis Pues nada Un cofrecito De gratis Que abrimos A ver Sorpréndeme Estos son Para Mejorar Reclutamiento De cazadores Campeón Cinco niveles A un adepto Le sube No está nada mal Le damos Una montura A uno De ellos Y a otro Le ponemos El arma Envenenada Bueno Estas cositas Me las guardaré Para sobre todo Las en línea Los ataques En línea Y demás Que ya será Con más nivel Bueno Vamos a ver Que nos han dado Por aquí Nivel 47 Ejército Salud Debajo De 25% Una última Oportunidad No está nada mal No está nada mal También te lo digo Pasa que esto Cada vez que me dan Un golpe crítico Me da 36 de vida Me sube mucho La mora Vale Este no lo vamos a quitar De en medio Este no podemos Este también lo quitamos De en medio Y otro lo vamos a dejar Por si acaso Vale 54 50 Fuera 49 Lo mismo Y amarillo Ya ni te cuento Venga Más poneditas Por aquí Fuera Fuera Martillo Y este Vale Este le quitamos Y vamos a ver Nivel 48 Realiza contraataques Perfectos Sin que te alcancen Gano potencia Al recibir golpes Nos lo quedamos Pero no lo utilizamos De momento Nada Esto es borrellita Borrellita por aquí Borrellita por allá Esto vamos a ir quitando Este no podemos Este sí Ahí Un poco de limpieza Nos quedamos con los niveles Salto Vale Nivel 49 Este es Que nuestras bestias Hacen más daño Y el daño de veneno Que causa Se aumenta un 28% El último Gracias a las dagas De veneno Le hemos dado Telita Los enemigos Que mueren Por ataques de bestia Tienen un 30% De dejar moneditas Y las bestias saliadas Infligen 50 de daño O más Pero no tengo Lo del veneno Así que Nos lo quedamos Porque es moradita Pero no lo utilizamos De momento Y aquí nada Aquí limpieza Y ya está ¿No? Limpiamos Limpiamos Y fuera Vale Pues esto ha sido todo Por el personaje Tengo que subirle un puntito ¿No? No sé si guardándomelo Por si necesito En alguna ocasión Algo concreto Esto a los adeptos No me interesa Mira Para completar Toda la rama de montura Vamos a prender esta Cuando tu carga os devora Recupera salud Vale Nada Seguimos con este Ya tengo La rama de montura Toda llena Así que Seguiremos completando Poco a poco Bueno Pues nada Aquí lo vamos a dejar Chavales Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Seguimos con más defensas Más ataques Ya veremos Madre mía Madre mía Adiós muy buenas Pero os haya gustado Cada vez digo adiós No me haré diferente Esto no No me haré No me haré Pero no me haré Tengo la rama de montura